Un recorrido, vamos a hacer con Augusto un recorrido general de la situación energética del mundo y concretamente nuestro país para darle entrada después a Jorge Manco. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en realidad, este es un gráfico que responde al año 2019, la dependencia que existe en el mundo del petróleo es todavía muy grande, es 33% del consumo de energía mundial es de petróleo. En segundo lugar está el carbón, 27%, después el gas natural, la hidroeléctrica, 6%, la energía nuclear, 4% y energía renovable, solamente 5% a nivel mundial. Si lo vemos esto, a partir de lo que son tendencias, vemos que efectivamente hay una tendencia, pero no mucha, a la baja del petróleo. De hecho, si hay, entre el 93 y el 2019 se nota la bajada. En el caso del carbón, no mucho, miren, no mucho, porque prácticamente el nivel de carbón está casi igual que el año 93. Si bien, incluso hubo una subida en el año 2013. El gas natural, igualmente, no es mucho lo que se ha incrementado a nivel mundial, ¿no? Un poquito más del 20% y, en realidad, debe llegar al 20, ¿cuánto hemos dicho? 27, 26%. La, lo que es hidroeléctrica, prácticamente casi se mantiene y lo que sí ha subido es la energía renovable y lo que ha bajado es la energía nuclear, ¿no? La planta de Chernobyl, en fin, que dejó de funcionar. Explica, explicaría esa bajada. Y si lo vemos a nivel de lo que sería ya una distribución por áreas económicas de países, encontramos, por ejemplo, que los que tienen, en realidad, el petróleo se desarrolla o es consumido con mucha fuerza en el Medio Oriente, que se han equivocado, que se han equivocado, que dice Medio Oriente, y después en África y Centro y Suramérica, y también Norteamérica. Increíblemente, en Estados Unidos, este, llega casi al 40%, bueno, será 38, 39%. En el Medio Oriente, más, bueno, será un 45%. En el caso de Centro y Suramérica, llega, pasa el 40% de consumo de petróleo. Y si vemos acá en lo que es consumo de gas, de gas natural, los que más consumen gas natural son los países de CIS, que están acá, que en realidad son la comunidad de estados independientes, que están integrados por Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kiribistán, Moldavia, Tayikistán, que son, siendo Rusia, uno de los principales productores, pues, de gas natural, ¿no? Entonces, tienen mucho gas natural, su consumo, su matriz energética es básicamente gas natural, y también tienen hidroeléctrica, energía nuclear, y tienen también carbón, y un poquito más de 20% de petróleo. En realidad, es la región que tiene más gas natural y que su consumo, su matriz energética, se basa básicamente en gas natural, mayoritariamente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo está el tema de la repercusión. Europa, en cambio, depende mucho del petróleo y del gas natural también, en menor medida, y son los que más se han preocupado, si ustedes se dan cuenta, en el tema de la energía renovable, ¿no? Tienen 10% de su matriz energética es energía renovable. Pero, si ustedes ven también el sur y Centroamérica, también tenemos un porcentaje bien alto de energía renovable. Entonces, importante, ¿no? Y, sin embargo, los que más tienen energía nuclear a nivel del mundo es Europa. Si ven este gráfico, este cuadro, dice mucho de la situación mundial. A nivel de petróleo, el principal país productor de petróleo en este momento es Estados Unidos, le sigue Arabia Saudita, después Rusia, Canadá, Irak, China, ¿no? Los principales productores de petróleo. Lo que explica el crecimiento de Estados Unidos, básicamente, es relacionado, pues, por la producción del esquisto, ¿no? Esto es una forma de extracción del petróleo que ellos han utilizado en estos últimos años y ha hecho que su producción petrolera se eleve considerablemente. Tienen casi la quinta parte de producción en el mundo. En relación al gas natural, a nivel de reservas probadas, Rusia encabeza las reservas probadas de gas natural, 19%. Si lo juntamos con Turkmenistán, que también es un país del CIS que hemos hablado, prácticamente tendrían 29, 30% de la producción mundial, ¿no? Estados Unidos tiene 6.5%, le sigue en producción Irán y Catar. Nosotros tenemos solamente el 0.1% en este cuadro, en este grado. Y eso lo llevamos al caso de la América Latina y del Caribe. En el año 2019 encontramos que Venezuela, este ratio de reservas producción, o sea, cuántas reservas tienes versus tu producción. Venezuela tendría gas natural para 238 años, este es dato del año 2019. Perú tiene para 21 años. Brasil 14. Bolivia menos, Argentina, Trinidad Tobago, el que menos tiene es Colombia. Y aquí hay una explicación de por qué nosotros tenemos esta cantidad, ¿no? Esta cantidad de reservas de gas natural, más adelante lo vamos a ver. Aquí estoy de ahí. Estas son reservas, ¿no? Bueno, ahora veamos la producción. La producción es diferente. La producción la encabeza Estados Unidos con el 23%, sigue Rusia 17%, China tiene solamente el 4.5%, Irán el 6%. Qatar 4.5% serían los principales productores de gas natural. La ventaja que tiene Rusia sobre Estados Unidos para la provisión del gas es su ubicación en relación a los países europeos. Porque la alternativa frente al problema ahora es la que Estados Unidos tenga que abastecer de gas a, como se ha comprometido Biden, a, en este caso, a Europa, que son los principales demandantes. Bien, este es un panorama así muy ligero, rápido, de la producción mundial de hidrocarburos. En relación al Perú, nosotros tenemos una matriz energética donde dependemos básicamente del petróleo, 44%. O sea que estamos sobre el promedio que tiene América del Sur, ¿no? Y como hemos visto que estaba como 40%, nosotros tenemos 4 puntos más. También tenemos importante consumo de energía producida por hidroeléctrica y el 26% es de gas natural. Entonces tenemos gas natural. El 2% corresponde a carbón. Y el 4% sería energía renovable. Si lo vemos en esta dinámica de tiempo, efectivamente el petróleo ha ido bajando. Miren, de 80% que era en 1965, estamos ahora sobre el 4%, estamos en 44%. La hidroeléctrica ha tenido un pico en 2001, 2003 y ahí ya empezaba a bajar justamente cuando aparece ya la producción del gas natural, ¿no? Prácticamente el gas natural se empieza a producir en 2003, 2004, cuando se descubre acá por estos años y todo el rollo de la discusión de cómo se iban los contratos, en fin, se ha demorado. Y nosotros recién en 2003, 2004 empieza la producción de gas natural y estamos ahora pasando el 20, 24, 26% de gas natural, ¿no? Y bueno, tenemos una producción de carbón que es muy baja, 2%, y la energía renovable que es 4%. En realidad, esto también es algo que aparece recién a partir del 2005, 2006, se acelera durante la época de Ollanta y eso es lo que tenemos en este momento. Les comentaba en relación a las reservas que nosotros tenemos el ratio y cómo hemos llegado al 21.4%. Cuando empezamos en 2005 en reservas, cuando se empieza la explotación, teníamos como para 220 años y hemos ido bajando, 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 y ahora tenemos el ratio y ahora tenemos el promedio de reservas para 21 años. Y esta bajada se debe básicamente a que gran parte, si no decir, más de la mitad de nuestra producción de gas exporte. Y esa es una explicación por qué el gas natural se ha ido disminuyendo. Y ese es un tema ya que se tiene que discutir, que es parte de la problemática que nosotros tenemos. En relación a la demanda y oferta de hidrocarburos líquidos en miles de barriles diarios, cuando hablamos de hidrocarburos líquidos nos estamos refiriendo al petróleo y también a los líquidos de gas natural. El petróleo es este verdecito que está acá y los líquidos de gas natural es este azul. El líquido de gas natural prácticamente es lo que se exporta y también con lo cual se prepara lo que se vende, el gas licuado de petróleo, el GLP. Este es un cuadro del año 20, que fue justamente la pandemia. Miren acá la demanda, esta raya negra es la demanda. Nosotros tenemos una demanda más o menos de 250, 260, miles de barriles por día. Acá la bajó en abril por el tema de la pandemia, todo se paralizó, subió, subió, subió. Y debemos estar más o menos ahora, este es del 2020, ahora debemos estar alcanzando esta misma, 260, miles de barriles por día. Y esta raya roja sería la demanda, toda esta diferencia que está acá, la diferencia entre la oferta en promedio y la demanda de los hidrocarburos líquidos, se importan. O sea, para cubrir esa demanda se tiene que importar y por eso interesa tanto el tema de lo que está pasando ahora y el precio en petróleo. Por año, unas tres exploraciones en todos esos diez años, mientras que la explotación ha llegado a 184 pozos explotados. Sin embargo, nosotros ahora tenemos que estar importando, porque esto es un fracaso total de la política de privatización petrolera en el sentido en que salió la ley, la ley de hidrocarburos, ¿no? Año 93, 26, 221, ¿no? Donde regulaba estas actividades y en esa regulación está que en los contratos están obligados a tomar tanto exploración como explotación. Entonces, este, y eso no se ha hecho, no se ha fiscalizado, la cosa es que ha ido bajando, ha ido bajando este, la cantidad de, de, de crudo que se explota, ¿no? Tanto petróleo como gas. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos que pagar esa diferencia que señaló Lilia en la importación, ¿no? Y por otro lado, hace ver que el Estado no tiene ninguna estrategia petrolera, gasífera, etcétera, que nos permita a nosotros tener una seguridad en este rubro que es tan importante de energía, ¿no? Entonces, este, el neoliberalismo es una prueba más de esto de que el mercado por sí solo no resuelve los problemas, porque ellos solamente buscan rentabilidad y ganancia, ¿no? No buscan para nada si el país está, este, bien o mal. Y eso se le ha dicho a todos los empresarios por parte de, 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 no se llame este, uno de esos gurús que viene a, que lo invitaron una vez los mismos empresarios y le dijo que la inversión extranjera no venía al Perú a resolvernos los problemas. Lo único que venía era a invertir y sacar sus ganancias, ¿no? Entonces, no se ha tomado en cuenta en las regulaciones, ¿no? Asegurar la, la, la energía para los peruanos. Si queda más que 21 años, por ejemplo, para, y hasta menos y ahora, para, este, el gas como reserva, entonces ya debería producirse, pues desde ahora exportamos gas. Entonces, este, tenemos otros minerales y otras cosas que estamos exportando, ¿no? En agricultura, en etcétera, etcétera. Por lo tanto, turismo inclusive se incrementa, ¿no? Y debería guardarse esas reservas, a menos que se hagan más exploraciones y se logre, este, ampliar esas reservas, ¿no? Entonces, este, pero eso, si el Estado no lo hace, Perú-Petro, no hace buenos contratos, Petro-Perú, este, simplemente no apoya, este, el Estado también se haga cargo de una parte de la explotación, ¿no? Por lo tanto, este, nos tiene un poco a la deriva.